Hey que onda raza como estan? Bienvenidos a un video mas hoy pues les voy a dar un tour por mi estudio, por mi humilde estudio que tambien es suyo porque todo lo poquito mucho que hemos logrado ha sido gracias a ustedes y pues bueno les voy a enseñar con que equipo si tu quieres hacer un podcast yo creo que este es el equipo básico que necesitas para crear tu podcast, ok voy a iniciar con los micrófonos estos son los micrófonos AT2020 vamos a quitarle la esponja estos son los micrófonos AT2020 esta es una idea que Roberto Martínez lo ha dicho en muchos videos que el inicio con estos micrófonos, precio calidad son muy buenos estos micrófonos me costaron a mi alrededor de 3700, 3800 y pues bueno estos son los micrófonos que yo uso obviamente me gustaría tener un equipo mejor pero yo creo que precio calidad los AT2020 del 1 al 10, creo que traen un 9 en calidad de audio ahorita continuamos con la consola de audio estos brazos que ven aquí los conseguí en Mercado Libre alrededor de 250 pesos aquí les voy a ir haciendo la suma la mesa que es muy importante que pues ya estoy en planes de eliminar la mesa esta mesa la compre alrededor en 1700 pesos es de madera, es una mesa pues muy básica muy básica y pues bueno los micrófonos están conectados a esta consola a esta consola que es una Presonus ahí le están viendo en las cámaras es una Presonus ahí nada más buscan el modelo ahí está la consola y aquí están como van conectados a los micrófonos y se conecta acá a la computadora va directo en USB ya levanta la toma hermanito bueno vamos con lo más importante les voy a contar esta historia cuando yo empecé a armar mi equipo de podcast este desgraciadamente pues creo que como todos creo que el que no sufre y no batalla en el camino pues no tiene una historia que contar nosotros compramos dos GoPro 9 Black me asesoré con un amigo que pues desgraciadamente pues no funcionaron las GoPro compré una computadora una laptop de 15 mil pesos y compré las dos GoPro 9 Black que el año pasado pues eran de las más nuevas cuando conectamos todo solamente se enlaza una GoPro entonces pues por ahí batallamos no pudimos la computadora no corría el programa de grabación que ahorita se los voy a enseñar y pues bueno las cámaras me costaron 9 mil 500 cada una una la vendí en 5 mil la otra la vendí como en 4 mil 500 ahí le perdí échale la suma y la computadora la compré en 15 mil y obviamente no la pude vender al precio que era no me van a creer que la tuve que rematar en 5 mil pesos desgraciadamente pues no no corrió los programas pero pues bueno hicimos el cambio compramos una PC Gamer y pues bueno continuamos con algo muy muy importante que es este las cámaras yo no grabo con cámaras profesionales por eso les comentaba que es como que lo más básico que pueden utilizar para empezar estas son dos Logitech Streamcam no les enfoques enfóquenme así son dos Logitech Streamcam este estas me costaron 2 mil 500 pesos cada una y pues estas las que se han dado batalla las guerreras de mil batallas la verdad es que si ustedes tienen un presupuesto por ahí pues por ahí bajo estas cámaras les van a dar una calidad muy muy buena solamente cuiden mucho su luz este si por ahí ven mis primeros capítulos tenían mucha luz los capítulos son muy oscuros entonces cuiden mucho mucho su luz con las cámaras y pues bueno vamos a la iluminación estoy aquí pues con el famoso aro de Tik Tok este es un aro muy básico y pues esto es lo que utilizo para la luz y así es como utilizo aquí en el techo bájale como podrán ver ya tenemos esponja antieco esta esponja yo la compré bueno les voy a poner una foto del primer estudio para que vean como hemos evolucionado como hemos ido evolucionando y como estamos en actualidad y ahorita les cuento los planes que traigo futuro compramos esta esponja antieco la compré en Mercado Libre creo que son como 15 esponjas por 250 entonces pues tapice esta acá arriba tapice la puerta tapice todo esto las verdad es que les hace un paro bien machín yo si les recomiendo que las compren no es caro yo pues no sabía mucho sobre esto lo fui aprendiendo sobre la marcha y pues bueno es muy importante que cuiden su audio este creo que es una parte fundamental el audio es lo más importante que deben cuidar que es lo que yo más trato cuidar pero como no soy un profesional voy a ir tratando de mejorar cada vez más cada vez más cada vez más ok este las cámaras calidad del 1 al 10 creo que traen un 8.5 pero 2500 pesos tú que quieres hacer tu podcast te va a servir bastante vamos a pasar con el programa con el que grabamos vamos a pasar acá a la computadora hermano miren con quien estoy con mi compadre Axel Reo hola 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 que video canalito aquí andamos nada bueno antes de pasar a lo técnico en la computadora vamos a mencionar que aquí tengo un sillón que es muy importante porque regularmente los invitados vienen acompañados y pues este es el sillón de las visitas del acompañante del entrevistado y pues bueno vamos a pasar acá a la computadora la verdad es que no tengo el modelo que es pero es una Risin o como se pronuncia dile hueá sin miedo Risin o Risin este bueno vamos a lo más importante yo grabo en el programa OBS enfócate aquí nada más pues aquí este es el programa OBS el que yo utilizo todo es en vivo todo se switchea en vivo si te equivocas pues te equivocaste y pues ya valió que eso y pues bueno les voy a enseñar rápidamente cómo es se hace el podcast de Osirio Repower mi compadre que ahorita está en las cámaras es el que me graba y pues solamente iniciemos grabación esta parte del lado derecho es el que graba y con un botón que abramos de cámara vamos a suponer que aquí estoy yo esta es mi cámara hey que onda Raza como están soy Osirio Repower bienvenidos un video podcast más y ya por ejemplo mi compadre que ahorita está aquí Axel Reo como estás bienvenido y pues ya bien como estás y esto y lo otro y pues platicamos verdad este y así es muy muy fácil aquí te das cuenta si estás grabando no aquí te das cuenta esto es muy importante que hagan muchas pruebas de audio pongan en cero sus cámaras pongan en cero el audio de sus cámaras y aquí nos damos cuenta que solamente es la interfaz la que está entrando el audio ok entonces ya solamente aquí damos de tener grabación y es todo y nos vamos a ir a grabaciones yo por lo general hago varias pruebas las subo a facebook para ver cómo se escucha el audio cómo se escucha el video y pues bueno esta es una prueba supongamos lo subo a facebook esto es lo que vemos como pueden ver así se hace la magia yo pensé que tenía mucha más ciencia pero pues no les comento esto esto es lo más básico para iniciar tu podcast lo más más básico cuánto tiempo puedo grabar con el equipo que tengo pues puedo grabar no sé he grabado hasta 3 horas sin parar en un disco duro guardo todos los demás este videos para no saturar la computadora esa computadora solamente la utilizo para editar y para grabar edito se sube y es todo lo que necesiten ustedes para armar su video podcast este y pues bueno aquí tenemos agua siempre tengo agua para los invitados por lo general no me gusta darle cerveza porque pues luego se presta que pues se traben se pongan pedos y echen mentiras no sé no me gusta darle cerveza a la raza pero si el invitado me lo pide si le daría cerveza si él me lo pide chévez y pues por acá tenemos un donde aquí iría cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores la placa de youtube por lo pronto está León es el que me cuida las espaldas me lo voy a tatuar así en grande en toda la espalda algún día todavía no pero bueno eso es lo que por lo general yo utilizo aquí tengo siempre un rosario y pues yo que soy creyente pues en dios no soy de ninguna religión pero creo mucho en dios tengo esta crucecita de madera que me regalaron es una crucecita de san benito y por lo general tengo aquí mi rosario pero ahorita aquí lo traigo puesto siempre me lo pongo antes de iniciar y pues bueno vamos a continuar mucha raza me ha preguntado que se ocupa para hacer un podcast ok necesitas obviamente micrófonos cuida mucho tu audio yo creo que es una parte fundamental no lo digo yo lo dicen todos los grandes creadores de contenido cuida mucho tu audio ok cuiden mucho su audio el audio es la parte más importante de un podcast o sea hemos visto muchos podcasts que son pura imagen pero el audio es impecable entonces cuida mucho tu audio las cámaras con las cuales yo utilizo ahorita dan muy buena calidad o sea ya lo dije del 1 al 10 8 8 8.5 perdón este tienes buenas cámaras tienes buen audio entonces esa es la parte técnica el OBS busca una persona que sea experta en OBS para que te lo configure y tu prendes tu computadora conectas tus cámaras conectas tus micrófonos y lo reconoce en chinga o sea ya no es de que configurar y configurar se queda así para siempre eso es lo chido del OBS es el programa que a mi me gusta obviamente a mi en un futuro me gustaría voy a cambiar las cámaras voy a cambiar un poquito la escenografía este como pueden ver pues es un un estudio a mi me gusta me parece muy completo pero bueno ya quedamos ya quedó hasta aquí la parte técnica el audio ya te dije que micrófonos uso este ya te dije que computadora uso y ya te dije que programa uso y que cámaras uso y la luz también entonces que es lo que necesitas para crear un buen podcast por ahí he visto muchos cursos muchos talleres de cómo crear tu podcast creo que no necesitas pagar por algo que aquí ya te estoy enseñando y youtube está plagado de eso ahora la parte técnica es hasta aquí ahora sigue tu persona cómo vas a conducir tu podcast yo siempre lo he dicho un podcast no es ni parecido a una entrevista un podcast solamente yo hago una guía de todos los temas que voy a tocar este para para no perderme en la plática te puedes perder pero tienes que regresar a la historia que tienes que dar a conocer eso es lo que a mí me ha funcionado obviamente yo cometí el error de no hacer muchas pruebas cómo puedes hacer una prueba graba con tus amigos graba con todos tus amigos suéltate 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 porque al principio aunque tú digas que no aunque tu amigo esté en las cámaras este aunque la persona que esté enfrente de ti la conozcas va a haber un punto en el que la persona que está enfrente de ti ya no te va a conocer entonces tienes que estar preparado para eso no es que intimide sino que te vas a poner nervioso dicen que yo hasta la fecha me pongo nervioso pues puede ser que sí puede ser que no yo la verdad pues me siento ya muy tranquilo el día 31 de este mes 31 de enero cumplimos un año no sé si lo suba ya o lo suba después de este día pero el 31 de enero cumplimos un año gracias a Dios este creo que tengo muy poco tiempo y creo que nos ha ido muy bien ahora la parte de invitados qué invitados voy a llevar a mi podcast yo siempre lo he dicho este podcast es de los invitados cómo puedes empezar a grabar con invitados yo creo que todos conocemos un trailero todos conocemos este a un mesero todos conocemos a un eléctrico o sea tú puedes trabajar con eso el camino es largo un año que se fue volando pero gracias a Dios y gracias a ustedes pues pude monetizar el podcast a los tres meses en Facebook y a los cinco meses en YouTube YouTube pues se me hace que es la plataforma un poquito más más difícil pero bueno cómo ser exitoso en tu podcast creo que tienes que luchar por lo que quieres tienes que creer en ti primeramente tú tienes que creer en ti si no crees tú en ti yo creo que pues no tiene caso que lo hagas tienes que estar preparado para fracasar y aún así fracasar continuar a qué me refiero con esto de que tú vas a subir un video y vas a tener de qué 10 vistas 15 vistas ahí te vas a sentir que fracasaste pero simplemente estás labrando un camino para un día llegar a ese video de los 10 mil de los 15 mil de los 20 mil todo es un proceso en mi caso pues he tenido videos de medio millón y pues siempre con esa fe de que este video va a ser el del millón este video va a ser el de los 2 millones este video va a ser el de los 3 millones de los 4 millones de los 5 millones este va a ser el video que me ponga en el radar que he tenido la dicha de esta forma con excelentes personas todos mis invitados han sido muy buenos así que si tú quieres hacer un podcast y no tienes la manera de conseguir invitados famosos puedes hacer esto que yo hice dar a conocer a la gente este tipo de historias que muy pocos o si no nadie hacía en Monterrey creo que fui de los primeros que hizo este contenido con ex internos del panel de Topo Chico y pues estos son mis palabras que yo te puedo dar entonces si ves talleres de cómo hacer un podcast exitoso yo creo que no hay un taller porque el camino lo haces tú si tú vas a hacer un podcast y tienes la manera de conseguir invitados famosos pero no los explotas pues ahí también estás fallando entonces cuida mucho esa parte ensaya mucho practica mucho ponte a ver videos en YouTube de cómo llevar un podcast cómo llevar una conversación yo me considero que soy muy imperactivo hablo mucho entonces en los primeros capítulos eso me llevaba a que la gente le molestara que interrumpía mucho ahora ya controlo esas ganas y esas fuerzas que me caracterizan por querer hablar pero ya aprendí a quedarme callado y hacer las preguntas correctas a mi pensar y a mi parecer trato de opinar cuando tengo que opinar trato de dar mi punto de vista cuando tengo que darle y trato de hacer la pregunta cuando tengo que darla entonces pues eso es lo básico practica mucho empieza con algún trailero con tu papá con tu abuelito con algún conocido temas que hablar hay muchos pero no siempre el hacer un podcast con gente famosa es la clave para lograrlo es una parte importante claro que sí hacer un podcast con alguien famoso te pone en el radar pero en corto pero también el trabajo duro la dedicación muchas veces también eso funciona como creo que yo no me gusta ponerme como ejemplo pero este el trabajo que he estado haciendo constante 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 ha tenido frutos un año casi 30 mil suscriptores en youtube 40 mil en facebook este 65 mil en tiktok ayer llegué a los mil a los mil seguidores en insta es un trabajo es un proceso y tienes que estar preparado para fracasar pero aún así continuar porque si tú fracasas y lo dejas de hacer es que realmente nunca lo quisiste esas son mis palabras soy tu amigo de la repower no sé qué más decirte este por ahí me dejaron una pregunta en un mensaje bien que me retumbó los oídos qué opino del temach no me gusta opinar de gente que no conozca no me gusta hacer eso pero si tengo ganas como que expresar este tema el temach qué es el temach pues es un vato que le dice a los hombres cómo hacer con las mujeres y pues yo desde que lo vi los primeros videos como que no me llamó la atención porque váyanse a ustedes a sus a poco vieron a su papá pidiéndole a su mamá para la mitad de la renta para la mitad de la luz para la mitad de la cuenta papi siempre trabajaba para darle a su esposa y a su hijo lo que merecía a poco ustedes vieron a su abuelo pidiéndole a su abuelita para la mitad del terreno para la mitad de la luz claro que sí el matrimonio es un equipo pero creo que hasta la biblia lo dice el hombre proveerá su casa entonces no hagan caso hay que ser un caballero con las mujeres hay que respetarlas hay que amarlas cuando alguien te gusta hay que invitarla uno tiene que dar el primer paso pienso yo que ay perdón pienso yo que eso es lo que tenemos que hacer no dejarnos influir por una persona que pues no la conocemos entonces no se dejen influir por esa persona quieren ser exitosos quieren ser exitosos en el amor quieren encontrar una buena persona una buena mujer no le hagan caso a ese vato sean caballerosos den el primer paso vístanse bien huelan bien coman bien entrenen este y siempre no apliquen la decadete que cada quien paga lo que se mete porque cuando a alguien le gusta algo no anda con culerías así de fácil así de simple así que soy team anti anti temach y pues bueno soy Osirio Repower este fue un tour por el estudio vamos a regresar con Axel Reo este es un sillón para los enanos con todo respeto nada nada se cree este Axel como estas carnal viendo tus avances carnal la verdad me emociona que vas avanzando ya y créeme lo que te falta carnal lo que te falta al rato vas a hacer la casa de este todo el estudio completo vas a ver primeramente Axel este es un gran invitado que yo creo que somos un dúo un dúo dinámico que logramos muchas cosas con su capítulo vamos a platicar hermano cuando cuando no te encontraba este por ahí me mandó un mensaje el representante de Goodry que te querían encontrar y no te encontraba güey y no te encontraba y no te encontraba y le marqué a tu mamá pero como que tu mamá si se sacó de onda y no me quiso decir y yo le dije no es que yo soy el que hizo un podcast con él y me dijo no pues no sé y me dejó en espera como 10 minutos me dijo déjamelo pienso y ya me contestó pues por ahí una persona y ya me tú te contactaste después Simón es que en esa en esa ocasión yo andaba en Veracruz y si se sacó de onda de que le hayan hablado así de que oye que una entrevista ya no sabía ni qué onda pero pues aquí estamos ya ahorita emocionado con esta con esta plática nueva que va a pasar ahorita unos minutos más y pues que la gente la vea porque va a estar bien interesante lo que vamos a el tema que vamos a tocar hoy vamos a echarle muchas ganas a este tercer capítulo va a ser muy didáctico va a ser muy este ágil va a ser muy pues ahora sí que vamos a hacerlo muy 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 diferente a todos los demás vayan a seguir a Axel Axel está pronto a hacer su su podcast este Axel pues yo tú sabes que siempre he estado contigo carnal siempre he estado apoyando con lo que yo pueda este y pues bueno vayan a seguir a Axel Axel cuando va a salir tu capítulo con quién vas a grabar qué ideas traes este por ahí lo de la este el evento cuéntanos mira traigo un evento a beneficio ya que mi mamá ocupa una cirugía el evento es el día 21 de febrero a las 9 de la noche en el Zagar Comedy Bar de Guadalupe y traemos unos proyectos ahí para unas conferencias en la página de Superando Barreras hay unos videos nuevos ahí para los chavos adolescentes que la están pasando ahorita muy mal en ciertos temas como depresiones o ansiedades así y pues ahí andamos echándole ganas ya llevo dos entrevistas hay unas personas ahí que me están haciendo un paro para la edición yo creo que para una semana más ya la vamos a estar subiendo ahí las redes ya está y pues bueno esto pues como se puede dar cuenta antes este era mi cuarto me faltan para llevarme algunas cosas un punto muy importante el estudio donde graben que no tenga mucho eco por eso puse las esponjas y que huela bien y que tenga clima enfoca el clima carnal y enfoca acá el aromatizante este eso es bien importante para crear para crear un entorno pues ahora sí que muy ameno para la plática este pues les mando un saludo hemos llegado al final del recorrido mira enfócame aquí en todo esto es su estudio su humilde estudio vamos a crecer juntos este les mando un saludo suscríbanse y cualquier duda déjenme en los comentarios sobre los que quieren crear su podcast para pues en lo que yo pueda ayudarles resolverles sus dudas no soy un experto pero lo que se puede ayudar a la raza ya saben también que como ser muy exitosos en su podcast número uno no envidien a nadie número dos este consejo me lo regaló un profesor muy querido el licenciado doctor Manuel Botello que le mando un saludo y él dijo una cosa muy cierta para ser exitoso hay tres cosas imita a la persona a la cual tú admiras iguala a la persona a la cual tú admiras y supera esa persona dale tu toque dale tu esencia y pues bueno ese es un gran consejo que les doy coman bien porque el que come bien dijo Oscar Burgos piensa bien este soy su amigo Cielo Repower y nos vemos hasta el siguiente video hey que onda raza como están bienvenidos un episodio más de su podcast Cielo Repower hoy estoy con mi amigo Jesús que se dedica a ser embalsamador y está en el tema de las funerarias que onda Jesús como estás que onda raza como están yo soy Jesús este hoy estoy muy contento de estar aquí conociendo a Repower en este capítulo bueno si viste los clips del video podcast puta y tú te ves con madre el invitado ya se ve bien vergas entonces mi camarada ahorita estamos solos ya no vino el técnico que es un experto en esta madre le explico entonces pues es que es una fe este pedo el vato me cobró si quieres la prueba platicando y luego la cortas y luego la abres la subes al face y le dan que onda raza como están soy yo soy el Repower estoy en otro programa de audio y de video y vamos a ver como se ven las dos cámaras escuchar 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 listo tú te quieres acomodar yo soy bien pinche ¿soy cómo se llama? te voy a quedar así que oye entonces lo más cerca que puedas tener tu micrófono esta madre se mueve como tú gustes nada más que siempre esté entre más cerca de tu boca es mejor igual te va a captar con nada y ahora si ya no me vuelvo a equivocar pero de verdad se ve muy buena pasa una libertad acá para ir ya estamos para grabar ya nada más te lo explico un poquito el texto ahí estoy por los altercados me han caído con tus besos el micrófono se mueve hasta atrás hasta adelante más cerca del micrófono más yo creo que aquí está bien la silla puede mover un poquito más para adelante se puede recargar allá todo está bien así y ahorita vamos a hacer una prueba y la subimos rápido al face que nadie nadie ve muchas malas palabras si puede decir malas palabras pero no tantas o sea yo te escuché hablar y no me dicen muchas pero no puede decir así porque eso si le acaba al face y en youtube pero si puede decir de que güey de que estaba bien cabrón así eso sí eso es like mónica a ver yo te voy a presentar estoy conmiga mónica de un minuto igual para nada para hacer la prueba para verla en facebook siempre hago una pequeña prueba la subo a facebook la checamos y ya esto vino vicky y le dije le escribí eso bastante y no me peló los ojos en serio no sé si la vio sí hijo yo quiero ser como ella dijo el higiene sí prueba prueba dos 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 este puedes hablar también ah por ejemplo también usos para la hipnosis podríamos hablar acerca de eso este como te repito la gente o sea por ejemplo que estuviste en un internado o no eh no estoy en el consejo tutelar ah si es en el tutelar pero porque te doy cuenta que cuando mi mamá mi mamá se casó con mi padrastro ajá este y en ese luego después fue militar sí al papá lo mandaron a y siempre le dije papá para el cuarenta mochila no me la pasé chupando toda la noche con ellos pero los asustaste o no sí también pero no corrieron sí corrieron también todos corren ahí y luego como se devolvieron pues porque uno me dijo que onda jefe somos nosotros aquí le vamos a invitar a una cheve ya de que onda pasenle wey ya está se metieron nos vimos hasta mero arriba a la cúpula hasta 12 12 12 12 sí 222 222 233 12 1111 nada el tema es que él quiere él quiere poner un nuevo web pero bueno es que pasa hay que saberlo sí qué i 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 Gracias por ver el video.